Si supieras cuánto cabe en un adiós a este cielo y el infierno Existe un beso con su amor aquí, tu mirada esconde tanto dolor Ya no hay nadie que te pueda ayudar, ya no hay nada que me pueda estar en mi alma Y una coraza hecha de dolor y entre sus caderas yo perdía la razón Y ante sus promesas yo vendí mi corazón Quiero saber si existe, te has pedido por ponerme a tus pies y venderme por un amor Quiero saber si existe, te has pedido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Si supieras lo que esconde un beso de amor, lo que pesa una promesa Firmado una noche en tu colchón, el tiempo nena se encontrado rompió Ya no hay nada que me puedas robar, ya no hay nada para ti Mi amor estoy vacío y sin lágrimas, el llorar Y entre sus caderas yo perdía la razón Y ante sus promesas yo vendí mi corazón Quiero saber si existe, te has pedido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Y quiero saber si existe, te has pedido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Y yo más que como yo, saben cuánto cabe en un adiós Quiero saber si existe, te has pedido por ponerme a tus pies y venderme por tu pie Quiero saber si existe Que has venido por ponerme a tus pies Y venderme por un amor Quiero saber si existe Un cien para idiotas que como yo Saben cuanto cabe en un adiós